Voy a llamar Ángel, Ángel sin piedad, ¿ok? Voy a llamar Ángel, Ángel sin piedad, ¿ok? Voy a llamar Ángel sin piedad, ¿ok? Voy a llamar Ángel sin piedad, ¿ok? Y si un día la espera me va, no como no, y se debe de ver, la muerte fue sufrido, es el infierno, vuelvo a sentir, esa puerta sin fin, siento que el odio me llegará, no puedo pensar, no quiero evitar, volver a mí, dice el ángel, sin piedad. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.